Tú que me estás mirando en esta hora, no deslices, porque este mensaje te lo mandaron del cielo. Así te dice el Señor, te voy a bendecir en grande, te voy a bendecir de una manera extraordinaria y sobrenatural. Voy a valorar tu esfuerzo. Dios te dice, te voy a dar mucho porque no sé dar poco. El hecho de que tus ojos no estén viendo en este momento, aleluya, las provisiones o el milagro o la manifestación de Dios en este momento, no significa de que Dios no te está mirando, de que Dios no te va a bendecir. Quiero que entiendas esto que el Señor te manda dar. Ah, mi tiempo es perfecto, mi tiempo es perfecto, te dice el Señor. Yo fui quien prometí, ansa quima. Oh, gloria a Dios. Dios fue quien prometió hacerlo en tu vida. Dios fue quien prometió bendecirte, aleluya. Escucha lo que Dios te dice, de que tus ojos no estén viendo lo que Dios te prometió. No tiene nada que ver con lo que Dios está haciendo para bendecirte. Dios está organizando cada una de las piezas de tu rompecabezas para llevarte al lugar y al valle donde está lo que Él te prometió. Porque tienes que entender que Dios está organizando todo a tu alrededor. Dios está organizando todo en tu camino, en tu casa y en tu hogar para Él obrar un milagro de una manera sobrenatural. Quiero que me escuches atentamente porque este mensaje te lo mandaron del cielo. Así te dice Dios, voy a bendecirte, voy a obrar por arriba de los obstáculos y de la negatividad del enemigo y de las enviaciones que Satanás te ha enviado para detenerte, para quebrantarte y para derribarte. Yo te voy a levantar, yo te voy a bendecir porque Dios te conoce. Dios conoce tus lágrimas, Él sabe los momentos que tú has tenido que sufrir y también conoce las lágrimas que tú has tenido que botar esperando de que Él obre, esperando que Dios obre. Sí, tú has llorado, tú has sufrido, tú has clamado, pero eso no será en vano porque el Señor no va a quebrantar su pacto aunque tú hayas fallado. Dios no va a quebrantar su pacto por eso, aunque en momentos te hayas sentido sin fuerza, aunque en momentos te hayas sentido sin ánimo. Dios no va a quebrantar su pacto por eso, porque Él conoce tus lágrimas, Él sabe lo que tú has tenido que llorar para que tu matrimonio sea restaurado. Él sabe lo mucho que tú has tenido que gemir para que tus hijos vuelvan al camino. Él sabe lo mucho que tú has tenido que clamar, lo mucho que tú has tenido que llorar para tú ver un milagro de sus manos. Así que Dios te dice en este momento, yo te voy a bendecir porque conozco tu valentía, porque conozco tu corazón. Has tenido que esperar mucho, pero la espera valdrá la pena, porque la Biblia enseña que aunque José fue vitupirado por sus hermanos, fue vendido a los simaelistas, llegó el año, llegó el momento, llegó el día donde Él reinó, donde el proceso que Él estaba pasando, aleluya, que hoy el Señor trajo los resultados de llevarlo a un lugar donde lo iban a valorar, donde lo iban a posicionar, donde Él iba a reinar y lo que tú estás pasando ahora te va a posicionar, te va a transmutar. Dios lo va a utilizar tu proceso para que, ah Dios mío, para que tú seas colocado en los lugares correctos, donde Dios te va a mover para bendecirte, para honrarte. Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto tus llantos, Él ha visto tu lloro y Él te conoce. Prepárate para lo que viene, prepárate para lo que Dios hará, prepárate para lo que se va a manifestar, porque es bendición, porque es aleluya. Dios va a restaurar, porque lo que se va a manifestar será una restauración en tu corazón, una restauración en tu vida, una restauración en tu casa, porque Dios te llamó para salvarte, Dios te llamó para libertarte, porque tú tienes que saber que el Señor nunca miente, que el Señor nunca falla y Dios ha dicho que te va a bendecir. Quiero que entiendas que el mismo Dios fue quien te puso en este mundo. Él sabía lo que tú ibas a pasar, pero Él también conoce los planes que tiene para ti. Él también conoce, aleluya, que lo que tú estás pasando. Él sabe cómo utilizarlo para Él multiplicarte, para Él bendecirte, porque Él sabe y conoce tu trayectoria y lo sabe todo. Tú solamente sabes de que hoy te levantaste y estás respirando, pero Él conoce hasta el día de tu muerte. Él conoce hasta el día final tuyo. Así que no te turbes, no te preocupes. Dios va a hacer la obra. Dios va a manifestar un milagro sobre tu vida. Así que lo único que yo te digo es que te acerques más a Dios, que busques más del Señor, que arregle tu vida con Dios, porque el Señor te va a bendecir, pero tienes que buscar su camino, tienes que buscar su rostro. Por eso Crónicas dice, aleluya, si mi pueblo se humillare, escucha el mensaje ahora que Dios te da. Si tú te humillas de corazón, si tú me pides que perdones tus pecados, si tú me pides, aleluya, que restaure tu familia, tu vida, yo inclinaré mi oído, dice el Señor. Señor, yo escucharé tu oración, yo voy a restaurar, yo voy a multiplicar, yo voy, aleluya, a quitar de tu vida lo que a mí no me agrada y te voy a establecer y te voy a bendecir. Sí, porque hay gente que cuando uno habla de bendición, cree que le está hablando de carro, de casa o de cosas seculares, de la bendición que vengo a hablarte, es del evangelio de la buena nueva que ha llegado a mi boca para decirte, tú tienes un Dios que te levanta, tú tienes un Dios que te restaura. Así que déjame hacer una oración profética por ti, por favor. Pero antes comenta aquí, gracias, Señor, por estas buenas nuevas. Gracias porque yo sé que tú lo vas a hacer en mi vida, Señor. Gracias por este mensaje. Escríbalo aquí, aumente la fe de alguien, Señor. Gracias porque yo sé que esa bendición viene de camino. Dígalo, escríbalo, por favor. Esa bendición viene de camino, Señor. Gracias, déjame orar. Pero por favor, te pido que tú compartas este mensaje, aleluya, de restauración y de vida a una persona que a lo mejor está postrado en cama, que está enfermo y no puede congregarse. Una persona que no sabe dónde congregarse ni tiene iglesia cerca. Tú le vas a compartir este mensaje y le vas a decir con este mensaje, Dios te marcó para cosas grandes. Así que compártelo en el nombre de Jesús y así de esa manera tú apoyas el ministerio y me ayudas a predicar el evangelio de salvación. Así que recuerda que Cristo está cerca. Cristo viene. Déjame orar ahora por ti. Padre del cielo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres un milagro de una manera sobrenatural. Padre eterno, tú me has llamado con propósito y has llamado a esa persona porque tú la amas. Dios mío, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que tú vas a hacer y gracias por lo que tú has hecho. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le supla la fuerza, que tú la fortalezca, que tú sigas bendiciendo a esa persona, que tú la sigas honrando, Dios mío. Padre amado y hablando a su vida, sobre todo dale ánimo, dale fuerza, porque la necesitamos siempre, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pido, Dios mío. Fortalece, sánale y dale fuerza a esa persona linda que tú le acabas de mandar este mensaje. Amén y amén. Soy tu hermano, evangelista del Señor y adorador salmista Stanley Medina. Ministerio conectado a Dios. Un ministerio que solamente sabe recibir del Padre y bendecir las vidas. Tú eres alguien bendecido porque Dios ha utilizado mi boca para hablar a tu corazón y decirte que lo que Él se trae para tu vida es demasiado grande. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este ministerio solamente sabe bendecir a la familia y tú eres parte de ella. Compártelo en el nombre de Jesús, en un grupo de WhatsApp, o en un grupo de Telegram, o en un grupo de Facebook. De esa manera, tú predicas el Evangelio conmigo. Dios te bendiga.